¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a Call of Duty Modern Warfare Como estáis viendo en el título del vídeo, nuevas armas que se van a filtrar chicos, que se han filtrado para esta temporada nivel 4 Bueno, nivel 4, temporada número 4 chicos Bueno, supongo que muchos de vosotros lo sabéis, pero bueno, no tengo que hacer este vídeo, tengo que hacer este vídeo Porque bueno, como es mi canal de Call of Duty, pues daros esta pequeña información Ya sabéis que de fondo tendréis Call of Duty Modern Warfare, una partita de lo que sea, de cualquier rachita que me haya sacado que sea Lo tendréis de fondo, pero bueno, como ya sabéis es de fondo y no hay que darle mucha cuenta al gameplay Simplemente me tenéis que echar cuenta a mí Bueno chicos, ya sabéis que quedan más o menos unos 20, 25 días, no sé exactamente cuándo queda de temporada número 3 Para que termine y comience la temporada número 4, que obviamente van a venir muchísimas cosas bonitas Muchísimas cosas bastante interesantes para que los jugadores de Call of Duty, o sea, nosotros nos divirtamos y jugamos más a este juego Así que bueno chicos, pues ya sabéis que cada temporada van metiendo armas nuevas, armas antiguas de otro Call of Duty O armas que se han creado ellos mismos, para que bueno, pues tengamos más entretenimiento a la hora de jugar este juego, ¿vale? Así que bueno, sin más dilación chavales, antes de nada, un momentito, perdonadme chavales por esta inactividad Sabéis, he estado subiendo vídeos, no he estado haciendo muchos directos Básicamente por el hecho de que he estado muy ocupado, no he podido hacer directos tal y cual Así que bueno, ya con esto vamos a empezar chavales con estas armas que van a meter en esta temporada número 4 La primera va a ser un subfusil llamado APC9, no tengo ni idea de que subfusil es ese, sinceramente no lo he escuchado en mi puta vida Pero bueno, tiene pinta de ser un buen subfusil Hay un vídeo por ahí rolando por YouTube con, bueno, antes de nada, estas armas, los datamining, estos que se dedican a, bueno, a meterse en los archivos del juego Y buscar información sobre esto, es los nombres que han sacado, ¿vale? Así que bueno, es un subfusil, es lo único que sabemos, no hay imágenes de ella, pero bueno De momento, ahí estamos en incertidumbre porque a lo mejor quizás dentro del juego esta gente diga Bueno, pues vamos a quitar esto y lo vamos a poner, lo vamos a sacarlo para la quinta temporada, que puede pasar, ¿vale? Así que bueno, pasamos al siguiente subfusil, una Vector, ya sabéis, Modern Warfare 2 Increíble este subfusil, es muy conocido también en Black Ops 2, que también pasó a ser subfusil Y bueno, pues ya sabéis, un arma bastante peculiar, subfusil, que no, bueno, es decir, que no es muy buena, la verdad, para que no me engañar Pero bueno, en cada último Modern Warfare 2 se podía poner Duales y bueno, alguna que otra nuclear por ahí cayó con la Vector, ¿vale? Así que bueno, pasamos chavales a un fusil táctico, o sea, un francodirador, ¿vale? Llamado HKG28, tiene pinta chavales, tiene pinta de que este fusil táctico sea semiautomático O sea, como un Barre Calibre 50, que también he visto por ahí de que puede que metan el Barre Calibre 50 No se sabe todavía, porque ahí está también el juego, el AX150 o AX50, creo que era, no me acuerdo muy bien del nombre Que bueno, más o menos puede equivaler a un Barre Calibre 50 ¿Me gustaría que metiese en el Barre? Pues sí, obviamente, para no me engañar Y que de un tiro mate un coche en Guerra Terrestre, por ejemplo, sería guay, la verdad Así que bueno, fusil táctico, ya sabéis, puede ser semiautomático, tiene pinta de ser semiautomático Tiene pinta de tener nombre de semiautomático, no sé por qué Pero bueno, luego pasamos chavales a un fusil de asalto Bueno, que ya todo el mundo sabéis cuál es este arma Se llama Galil, ¿vale? Un arma que salió en Call of Duty Black Ops 2 Una de las mejores armas de este juego, de Call of Duty Black Ops 1 Perdón, he dicho Black Ops 2, no, es Black Ops 1, chicos Un arma muy buena, muy peculiar, tiene poco retroceso, la verdad Y bueno, hemos visto, hay vídeos por, rulando por Youtube sobre este arma Y es decir que, bueno, se pinta bastante, bastante bien Obviamente no tiene la misma estética que en Call of Duty Black Ops 1 Porque Black Ops 1 era, en la época de la Guerra Fría Un arma bastante antigua, se veía muy rústica Y obviamente aquí, en la Guerra Moderna, pues se verá, perdón Mucho más modernizada, mucho más, bueno, pues modernizada Básicamente, ¿para qué vamos a buscar otro sinónimo? ¿Para qué? ¿Vale? Básicamente, así que bueno Y terminamos con otro arma, chicos, que es la XM109 Que de momento no pone nada de que sea fusil de salto, escopeta o nada de eso Es decir, chavales, que también se han visto filtraciones sobre armas Sobre, bueno, pues llamado el Tomahawk Chicos, ya sabéis, el Tomahawk está ahora mismo en el cuchillo arrojadizo Pero también puede ser que hayan metido el Tomahawk Pero es que a pesar de eso, también puede que lo metan en Call of Duty Warzone ¿Vale? En el modo Warzone Pero aparte de eso, hay otra cosita más Que es el lanzagranadas, chicos Que metan el lanzagranadas como arma en el modo Warzone Una cosa bastante peculiar e interesante Ya que solamente en Warzone está el Javelin, si no me equivoco, el RPG y tal y cual Estaría bastante bien con un lanzagranadas también Porque le daría otra vidilla al juego Porque, bueno, un RPG tienes que necesitar muchos cohetes A no ser que tus compañeros tengan cohetes Y te den los cohetes para ti Para tu lanzagranada Para tu RPG Vale, pero con el lanzagranada estaría bastante, bastante bien Porque, claro, el lanzagranada tiene como 6 balas Si no me equivoco en el cargador, claro Y eso está bastante, bastante bien Eso está muy, muy interesante Así que, bueno, chicos Tampoco puedo decirnos más nada Nuevas armas para este nuevo Call of Duty Bueno, para este nuevo Call of Duty Para esta nueva temporada, obviamente Que ya mismo, o sea, tengo muchas ganas de que Anuncien, por lo menos, la nueva temporada de este Call of Duty Temporada número 4 La temporada 3 está ya casi finiquitando Y está a la vuelta de esquina de esas nuevas temporadas Así son número 4 Y, bueno, y con eso, obviamente, traerán muchísimas cosas Emblemas, títulos, armas nuevas Como las que acabo de decir ahora, chavales Bueno, es que van a meter muchísimas cosas La verdad, está bastante, bastante bien Y, por supuesto, con el tema de Warzone Que si queréis, puedo hacer un vídeo Hablando sobre las posibilidades nuevas Que van a traer a lo mejor La temporada número 4 sobre Warzone Chicos, aquí, sin más dilación Nos vemos en el próximo vídeo Espero que os haya gustado Espero que tengáis un comienzo de semana Muy buena, muy bonita Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!